La economista Verónica Artola nos presenta el tema transnacionales y competencia. Bienvenida. Bueno, buenos días con todos y con todas. La verdad desde la superintendencia es muy grato tener un auditorio tan lleno por un tema tan importante. Realmente creemos, como decía el señor superintendente, que el tema de tratar las transnacionales es un tema súper importante y que no se ha debatido lo suficiente aquí en el país. Desde la superintendencia de control del poder de mercado es importante entender cómo las transnacionales se mueven alrededor del mundo, cuáles son sus modos operandi para tener más poder y así tal vez actuar de diferente forma en el mercado. En ese sentido voy a explicarles un poco algo de introducción, cuál ha sido la historia de las transnacionales, pero sobre todo estadísticas súper interesantes que nos permiten ver cuál es el poder que tienen las transnacionales, cuál es la concentración que estas han tenido y también algunas prácticas anticompetitivas que estas empresas han tenido a nivel mundial. Nosotros como superintendencia no estamos en una cacería de brujas de que porque son transnacionales quiere decir que son malas, no da que ver, sino lo que queremos entender, como les repito, es saber cómo estas actúan a nivel internacional. Entonces, entendiendo un poquito o haciendo un poco de historia, vemos que por ejemplo en el capitalismo industrial de los siglos XVIII y XIX, el comercio básicamente se basaba en intercambiar materias primas entre los diferentes países. Pero ya las empresas grandes, como las conocemos actualmente, se empiezan a desarrollar a partir del siglo XX, que comienzan a aumentar su tamaño, su poder y también comienzan a producir para otros pravices y así reproducir todas sus actividades, no sólo en sus países madre, sino también a nivel mundial. Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se estructura básicamente la situación actual. Aquí las transnacionales ya se empiezan a mover en una lógica de maximización de beneficios. Antes era tal vez sólo para cumplir ciertas demandas que tenían puntuales, pero ya a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ver que era importante maximizar y que podían maximizar más allá sus beneficios. También la globalización neoliberal le sirvió mucho para poder acumular su poder. Aquí se evitaron o se liberalizaron muchísimo los mercados, los gobiernos no ponían muchas trabas, entonces eso les permitió también a las transnacionales tener mucho más poder. ¿Y cuáles han sido básicamente estos factores que han facilitado el desarrollo de estas empresas? Sobre todo la mejora del transporte, con esto claro ya no solamente yo me puedo dedicar a mi país a producir, sino que yo puedo producir y eso vender a los diferentes países del mundo. También la energía económica, el crecimiento económico, las nuevas tecnologías básicamente y la apertura de los mercados. Es decir, todo este tema de globalización también ha coadyuvado mucho para el crecimiento de las transnacionales. ¿Y cómo ha sido este comportamiento empresarial? Como les decía, no necesariamente ha sido solamente para beneficiar o satisfacer unas necesidades puntuales, sino que se ha caracterizado también por tener una dinámica muy importante y competitiva en el mercado. Pero lo que ha caracterizado a partir de la Segunda Guerra Mundial es que las transnacionales no solamente tienen poder económico, sino que también tienen poder político, que ya lo vamos a ver después. ¿Y cuáles han sido las estrategias que siguen las transnacionales? Han sido la internalización de sus empresas, las integraciones verticales horizontales, la expansión geográfica de sus productos, el establecimiento de alianzas estratégicas y la ampliación de su cartera de mercado. A partir de estas estrategias es que a nosotros como Superintendencia de Control del Poder de Mercado nos interesa entender las transnacionales. Dentro, como decía el superintendente, dentro de la superintendencia tenemos particularmente la Intendencia de Control de Concentraciones, que trata de ver cómo las fusiones, las integraciones, las alianzas estratégicas que generan las diferentes empresas en el mercado pueden o no generar prácticas anticompetitivas y afectar al mercado. Entonces, por eso también es importante entender estas empresas. Entonces, ¿qué ha pasado también con la crisis capitalista que el superintendente también nos mencionaba? Esto ha reforzado el papel económico y la capacidad de influencia de las grandes corporaciones. También esta libertad de los movimientos de los capitales financieros, sobre todo, ha hecho que las corporaciones vayan incrementando su poder. La crisis supuestamente fue la excusa más importante para que las transnacionales puedan incrementar su poder. ¿Qué pasó en Estados Unidos y en Europa sobre todo? Se empezaron a desregularizar los mercados con el pretexto de que eso, la mano invisible del mercado, podría ayudar mucho más a generar un desarrollo mucho mejor en la sociedad. Pero eso ha ido en detrimento del estado de bienestar como sí, de los consumidores, de las personas, de la población en general. Porque no necesariamente estas corporaciones han producido para el bienestar de todos los ciudadanos, sino solamente para maximizar su propio beneficio. ¿Y cuáles han sido estos puntos favorables que tienen las multinacionales? Cuentan sobre todo con un blindaje jurídico súper importante a través de todo lo que son los tratados bilaterales. Durante los dos días de seminario hay algunas exposiciones de expertos, tanto de la Procuraduría como de la misma superintendencia, que nos van a hablar sobre todo qué es esto de los tratados bilaterales, cómo las multinacionales y las transnacionales se blindan a través de este andamiaje jurídico para evitar muchas de las sanciones que podríamos nosotros ponerles. También esta libertad del movimiento global de capitales y una ausencia de regulación y control público. Aquí es importante mencionar que esta ley antimonopolio, como se lo conoce normalmente aquí en el Ecuador, es una de las últimas que se ha implementado a nivel regional. Por ejemplo, en Argentina ya tienen 50 años, en Estados Unidos 150, en Europa 100 años, y nosotros no teníamos una ley que nos permita controlar la competencia en el mercado. Entonces, es muy importante también tener esta autoridad de competencia, que como decía, no estamos para sancionar, sino para controlar que la competencia sea lo más efectiva en el mercado. Y también este tema de que el mercado ha sido dominado por las corporaciones y los bancos transnacionales. Entonces, Galbraith en uno de sus libros en 1967, ya estableció que las grandes corporaciones se convertirían en la unidad económica estrategia de mayor significado y entidad en el mundo. Esto ya nos da una idea de cómo ya desde los años 60 se veía cómo las transnacionales iban a crecer. Entonces, si nosotros vemos un poco de estadísticas bastante interesantes, vemos que las 100 mayores economías del mundo, o de las 100 mayores economías del mundo, 60 son países y 40 son empresas. Por ejemplo, si analizamos el PIB de España, de las 15, más bien dicho, de las 15 transnacionales de España, estas ventas son más grandes que la suma del PIB de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Chile. Si sumamos todos esos países, no alcanza lo que las ventas de las 15 empresas más grandes de España. Si nosotros vemos este cuadro, que no sé si se ve muy bien, que no se ve, pero en las pantallas tal vez un poco mejor, al analizar estas de las que les decía, que de las 100 mayores economías del mundo, tenemos 40 que son empresas, por ejemplo, tenemos que la número 26 es la Royal Dutch Cell, tenemos a la 28 que es Walmart y la 30 que es ExxonMobil. O sea, son economías o son empresas que tienen un poder sumamente importante, no solamente económico, como les mencionaba, sino sobre todo político. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Cuáles han sido las estrategias más importantes que han seguido las transnacionales para incrementar su poder? Ha sido básicamente a través de la fusión y las alianzas estratégicas, como les decía. Entonces, dentro de este ciclo de alianzas y estrategias, han habido como que tres puntos específicos o tres momentos claros dentro de las estrategias. Primero, en la primera década de este siglo, lo que se caracterizaba son en fusiones horizontales. ¿Qué quieren decir fusiones horizontales? Que las empresas se unían dentro de su mismo mercado relevante. Nosotros, dentro de la Ley de Control del Poder de Mercado, controlamos tanto lo que son fusiones horizontales como verticales. Mientras en los años 50, en cambio, ya se hacían unas fusiones verticales, que quiere decir que se unían entre proveedores y consumidores, por ejemplo, dentro de la misma cadena de integración. Y para los años 80, en cambio, ya se hacía un tipo de estrategia que yo iba comprando acciones de otras empresas. Es decir, no necesariamente dentro de mi mismo mercado relevante o del mismo proveedor, sino que también yo quería ya acumular poder dentro de otros mercados. En ese sentido, hay algunos estudios dentro de la región y se ve que Latinoamérica es uno de los países donde más fusiones y adquisiciones se han dado durante los últimos años. Por ejemplo, en el año 2010 y 2011, se han dado transacciones por cerca de 120 mil millones de dólares. Y en 2012 hubo una reducción por todo este tema de la crisis, pero que también es un valor importante, que alcanza los 70 mil millones de dólares. ¿Para qué les cuento esto? Para que se vea la importancia que tiene este análisis de fusiones de transnacionales también en nuestro país. Entonces, ¿cuál ha sido esta concentración de los poderes de las transnacionales o del poder de las transnacionales? Entonces, dentro de las 25 mayores compañías, y nosotros analizamos en términos de propiedad para el año 2011, como lo decía el superintendente, menos del 1%, sobre todo los bancos, poseen el 40% de todos los negocios mundiales. Ustedes ven en este cuadro cuáles son los bancos. Por ejemplo, tenemos al Barclays, al Capital Group Company, a FMR Corporation, AXA, o sea, empresas que están radicadas básicamente en Estados Unidos, Francia y Japón. Pero, ¿qué es lo más interesante aquí ver, o qué también llama la atención? Es que todos estos bancos o estas financieras, que el 1% controla alrededor del 40% de la riqueza de las corporaciones a nivel mundial, hay mucha relación entre estos bancos y todo lo que son las empresas de combustibles fósiles. Ustedes pueden ver cómo están interrelacionadas las juntas directivas de los principales bancos mundiales con las principales compañías petroleras. Entonces, se puede ver cómo el poder realmente de las empresas transnacionales va creciendo, no solamente en la especulación financiera, sino que también se están incorporando en otros mercados. Entonces, esta concentración de poder de las transnacionales se ve en algunos puntos básicos. En las interconexiones, como les mencionaba, de las juntas directivas. También, otro dato importante que llama la atención, es que las empresas multinacionales controlan dos terceras partes del comercio mundial de bienes y servicios. Entonces, es interesante ver que el comercio internacional no se está haciendo necesariamente entre países, sino se lo está haciendo entre empresas. También igual, de acuerdo a datos de la revista Forbes del año 2012, abril, se destaca que las 10 mayores corporaciones a nivel del mundo, 7 centran sus actividades en el sector del gas y del petróleo. Y las fusiones y absorciones, como les mencionaba, son la estrategia más importante que siguen las corporaciones o las transnacionales e internacionales para acumular poder de mercado. En ese sentido, ¿cuál han sido las estadísticas que nosotros tenemos? ¿Cuál ha sido el comportamiento ya aquí en el país? A través de la base de datos de la superintendencia de compañías, con la cual trabajamos cercanamente para ver cómo se están desempeñando todas las operaciones de fusión en el país, se puede ver que las transnacionales desde el año 2005 al 2013 han hecho algunas transacciones en el país. Vemos que en el año en el que más realizaron operaciones fue en el año 2006, y después ya con 32 operaciones, y ya para el año 2012 han bajado notablemente con nueve operaciones. Hay algunas teorías, o se ha conversado con algunos funcionarios, dicen que tal vez por el tema de la crisis internacional, que no están actuando directamente aquí en el país, pero de todas maneras, si bien en número no son significativas, en volumen es importante. ¿Y en qué sectores se están concentrando estas operaciones de transacción internacional, de transnacionales aquí en el país? Básicamente en el sector de comercio, el por mayor y el por menor, reparación de vehículos y motocicletas, con 76 operaciones, seguido por las industrias manufactureras, con 48. Entonces, nuevamente, para llamarles la atención, que aquí hay un campo importantísimo para estudio, ya sea de tesis, de líneas de investigación, dentro de la misma superintendencia de control del poder de mercado, para entender cómo estas transnacionales están actuando dentro del país. Si bien es importante conocer lo que han hecho por el lado bueno, cómo han ido incrementando la capacidad también de satisfacer algunas necesidades a nivel mundial, no es menos cierto que gracias al poder que tienen las transnacionales, también han cometido algunas prácticas anticompetitivas a nivel internacional. Es importante esto tomar en cuenta, porque nosotros como superintendencia de control del poder de mercado, necesitamos conocer esto para ver qué prácticas serían las más comunes y que nosotros deberíamos controlar, y qué empresas han estado involucradas sobre todo. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola en México, se la consideró que realizó prácticas monopólicas o anticompetitivas al generar contratos de exclusividad para el uso de sus refrigeradoras. No sé si ustedes han visto aquí también en el país que una refrigeradora, por ejemplo de Coca-Cola, solamente puede tener productos de Coca-Cola. Eso en México, por ejemplo, fue sancionado diciendo que eso no era permitido. Entonces se le sancionó y se quitó esos contratos de exclusividad, de esa cláusula de exclusividad. Holcim, que también es una empresa transnacional que fabrica cemento, que también tiene presencia aquí en el Ecuador, en México se le abrió también una investigación por presunta infracción a las normas de libre competencia. Lo que ellos estaban haciendo era fijando precios, poniéndose de acuerdo, repartiéndose mercado geográfico, lo cual en nuestra ley de control del poder de mercado también está sancionado. Yo no puedo repartirme clientes ni fijar precios con otra empresa. Claro, otra empresa transnacional que tiene presencia en el mercado ecuatoriano ha sido sancionado e investigado en Chile, México y Colombia por prácticas anticompetitivas. Y Repsol, que también tiene presencia aquí en el mercado ecuatoriano, ha sido investigado en Argentina. En Argentina básicamente se lo analizó por temas de abuso de posición de mercado en el mercado de GLP. Y las dos últimas que tenemos, que hemos investigado por el momento, es Telefónica, que también tiene presencia aquí en el Ecuador, ha sido analizada y sancionada en Argentina y Chile. En Argentina, por abuso de posición dominante, y en Chile hubo una denuncia entre Movistar, Entel y Claro, que cuentan con poder de mercado y eso estaban evitando que entren otros operadores también a proveer el servicio. Y finalmente, Unilever, que ha sido investigado en Argentina y Chile, por obstaculizar el ingreso a nuevos competidores también al mercado. Como ustedes pueden ver, hay un campo, como les decía, súper interesante para analizar, hay algunas prácticas anticompetitivas que se tienen que ir regulando, esto sobre todo para beneficio de los consumidores, de los productores y en general del mercado nacional. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos al economista Artola por su intervención con el tema transnacionales y competencia. Ahora se abren las preguntas al público, por favor. Puedes decirlo en voz alta, si quieres. Yo quiero saber si es una diferencia entre los ingresos multinacionales y los ingresos internacionales. Y para que, en caso de haberla, ¿para qué existiría esta clasificación? Lo que entiendo no hay ninguna diferencia. O sea, transnacionales quiere decir que tienen su actuar en otra jurisdicción, que trasciende no solamente en mi país de origen, sino en otro. Y multinacionales de eso, que tiene presencia en algunos territorios. Entonces, realmente se lo usa en el nivel teórico indiscriminadamente. O sea, no hay ninguna que transnacional tiene una característica específica y multinacional es otra. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.